Hoy, 15 de octubre, se termina la preventa del álbum oficial del DIN por los 110 años. No sé qué está esperando para comprarlo, no se quede sin el suyo, la colección, lo puede pagar por transferencia en efectivo, como a usted le parezca más fácil. Aproveche la preventa, que se puede ahorrar más plata. Con la preventa el envío es completamente gratis, asegura llenar el 100% del álbum y así no tener que comprar más láminas después. Ya sabe pues para que no se quede sin el suyo o para regalárselo a un ser querido. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis y reacción de la rueda de prensa luego del Clásico. Hoy este Clásico, segundo Clásico consecutivo que ganan en el semestre. El hincha del Medellín está muy contento. Más allá de la clasificación están hablando de dos victorias consecutivas porque el hincha lo busca y busca más esto en estos partidos. Pero ¿cómo lo gana este Medellín suyo? Andrés, en la cancha en un momento parecía que este Medellín quería asegurar muy rápido, la victoria y bajaron un momento como la intensidad que tenían, esa recuperación tras pérdida que estaban manejando también en el primer tiempo y tuvieron que reaccionar o qué pasó en ese momento. Se va haciendo culillo. Sintió al equipo, gracias. Hola, buenas noches. Por suerte lo dije antes, el Clásico a riesgo de haber perdido también, que los Clásicos hay que jugarlos para ganar porque... y que a veces cuando no te toca ganar y te toca perder, sabés que vas a sufrir. Entonces, el agradecimiento a los jugadores que tengo. He venido diciendo, creo, desde el primer día, cuando perdimos con San Lorenzo allá, que teníamos un equipo valiente. Hoy salimos a proponer. A ver si nosotros somos efectivos en el primer tiempo. Creo que hubiésemos, como usted me pregunta, cómo gana este Clásico, lo ganamos apretados, pero creo que el desarrollo del primer tiempo nosotros tendríamos que haber asegurado si hubiésemos tenido un poquito más de efectividad. Y lógicamente, en este tipo de partidos con los rivales, la clase de buenos jugadores que tiene el rival, obligado también por su gente, sabíamos que nos iban a atacar y en el primer tiempo lo hablábamos en el entretiempo, sabiendo que teníamos que estar muy concentrados, ¿verdad? Los espacios no los podíamos dejar porque este juego es un juego de espacio y de tiempo y ellos se posicionaban algunos jugadores con remate, de muy buen remate de afuera del área y así nos convirtieron, en el cual no podíamos dejar ese espacio. Dejamos un par de oportunidades eso y nos convirtieron. Vuelvo a lo que dije entre medio. ¿Por qué es lo más importante para mí esto? El agradecimiento a mis jugadores por lo valientes que son. Yo creo que más haber perdido intensidad, creo que fue virtud de ellos también que empezaron a asumir otro tipo de riesgos, a posicionar jugadores un poco más arriba, lo que nos obligó a retroceder y a cuidar esas espaldas entre nuestros volantes. Pero me parece que en el momento clave logramos armar una jugada en la cual logramos sumar una buena cantidad de pases y con el cambio de frente de Alvarado y el rompimiento de Julian logramos el penal que creo que cambia a través del partido totalmente y lo pone más para el lado nuestro. Profe, ¿cómo hizo usted y su cuerpo técnico para analizar este Nacional de Bodmer? Porque es el primer partido de Bodmer al mando del conjunto de Erdolaga, porque sorprendieron yendo al ataque, la verdad. Y para Ricardo Urte, Ricardo Urte, usted entró muy bien el día de hoy. ¿Cómo tomó fuerzas? Porque el equipo, cuando usted entra iba 1-0, 1-1, perdón. ¿Cómo entra usted y le hace cambio al equipo? Muchas gracias. Bueno, sinceramente, bueno, mis jugadores están para atestiguarlo, si les quieren... Yo dije que nosotros, aparte de que no teníamos un análisis cierto de lo que podía llegar a ofrecer Nacional, sí basarnos en el pasado de su técnico en otros equipos, pero nunca los jugadores son iguales, nunca la obligación de ganar en un equipo u otro es igual. El mensaje fue desde el primer día, esta semana llegamos el primer día, y les dije quiénes jugaban y que no íbamos a cambiar nada. Que para este partido justamente no íbamos a cambiar nada, que debíamos jugarlo como cuando lo jugamos de local, que debíamos ir arriba de ellos, que debíamos tratar de crear más chances que ellos. Y bueno, lo volveré a ver el partido, pero creo que el primer tiempo nuestro fue muy bueno y nos faltó efectividad, que es lo que nos viene faltando de verdad en muchos partidos. Y es una cuestión que hay que corregir porque esto ya pasó y ahora viene lo siguiente. Dos preguntas, dos veces que se habla de la efectividad. Yo la verdad sí espero, pues, yo no conozco si se entrena, si no, el tema de patear al arco. Uno imagina que sí, pero tal vez estaría bueno que uno de todos los días que tienen de entrenamiento lo cojan solo para eso, pues, mano a manos, pegarle de afuera del área, remates de centro, todo lo que sea rematar al arco, todo un día solo para eso. El resto ya como tal, sin duda el Medellín en el primer tiempo lo hizo bastante bien. Me parece que hemos tenido mejores partidos también, más que todo en la defensa. Yo sentía muy largo el equipo, con muchos espacios entre los centrales y los volantes. Nacional filtraba entre líneas demasiado fácil. Y aún así, con eso, Nacional no nos hizo daño. Estuvo cerca, sí, pero no nos hizo daño. Y en el segundo tiempo, cuando se supone que se intenta corregir eso, es cuando viene el gol de Nacional. Esas son las cosas también que tiene el fútbol. Pero de verdad que todo finaliza en que Medellín, estos días que tiene de trabajo, los enfoque más en esos problemas que todavía se tienen. El tema de los segundos tiempos y el tema de la efectividad. Porque son cosas que no vienen desde este semestre. Eso viene de hace mucho tiempo. Buenas noches. Junto a Jairo logramos entrar en el momento clave del partido, donde nos logramos poner 2-1 a través del penalti. Creo que ellos ya empezaron a dejar muchos espacios. Y a través de la acumulación de pasos que logramos tener, también le permitimos a nuestros compañeros, que ya llevan un rato en la cancha, descansar un poco más. Estamos para eso. Creo que el profe sabe muy bien la nómina que tiene, sabe las variantes y las posibilidades que nosotros le podemos ofrecer. Pero me parece que hoy hemos logrado aportar y esperemos que así sean todos los partidos que nos toque ingresar. Sí, Ricaurte y Jairo entraron bien. Y son jugadores que van a ayudar mucho cuando son partidos así ya para cerrar con contraataques. Por las buenas bolas que pone Ricaurte, por la velocidad de Jairo y su facilidad para regatear, buscar faltas. Ayudan mucho a manejar momentos difíciles del partido y para cerrar partidos. Yo uno de los mayores problemas que estoy viendo para cerrar partidos es plata. Plata no está para jugar 90 minutos. Siempre en los últimos 10-15 minutos hace jarras, regresa caminando. En todo lo que juega hace muchísimo desgaste físico para esperar que al minuto 88-90 de partido, ya totalmente exhausto, te pueda correr un balón como lo corría al minuto 10 de partido. Ahí me parece que estamos pecando. Además de que Plata es un jugador que normalmente toma malas decisiones. Y ya con el cúmulo del cansancio, ya casi sin oxígeno en la cabeza, peores decisiones toma. Y abajo en el primer comentario está el link de registro y mi código promocional de OneXBet. Desde 5 mil pesos puede empezar a apostar, como siempre con responsabilidad, por eso es una apuesta. Pero en esta página hay muchísimas formas de ganar. Si lo suyo no es las apuestas deportivas, puede probar con el casino o los juegos que tiene la página. Y si no me creen, pues vámonos aquí a OneX Games. Y aquí están todos estos tipos de juegos. Hay incluso uno para hacer goles. Piedra, papel o tijera. Y casi todos estos juegos, si ustedes vencen a la computadora, se llevan el doble. Por ejemplo, uno de los más famosos es Swamp Land, la famosa ranita de OneXBet. Por ejemplo, apuesto aquí 100 mil pesos. Y si paso la primera línea, ya tengo una cuota de 1.3 para mí. Ya, con esto, ya gané 30 mil. Si paso a la segunda línea, ya gano más del doble de la apuesta. Aquí, por ejemplo, ya llevo 217 mil de ganancias. Esto va hasta cuota 27.16. Pero como yo no soy avaricioso tampoco, voy a recibir mis 217 mil pesos y listo. Ya saben, código MARIN 100. Link de registro en el primer comentario. Mayores de 18 años y siempre con responsabilidad. Hola, profe. Le quería, bueno, primero felicitarlo, profe. Se gana un clásico, se gana en condición de visitante, sin la hinchada roja en el estadio Atanasio Girardot. En un muy buen partido que ofrecieron ustedes dos precisamente como espectáculo. La pregunta va enlazada a los dos volantes internos. El gran trabajo que hizo Daniel Torres hoy, creo que por lo menos para este servidor la figura del compromiso, y ese acompañamiento que tiene de Jaime Alvarado. ¿Va encontrándose ahí los dos volantes fijos del Deportivo Independiente Medellín para trabajar en esa zona, profe? Y en el tema de la definición, ¿se habla algo con C3? Porque es el hombre que uno podría decir el goleador del equipo, pero en los últimos compromisos todavía no volvió a estar fino con marcar gol. Y a Andrés le quiero consultar si nos quiere contar, antes de ingresar al campo de juego, ingresó usted con Jairo Moreno, ¿hubo alguna recomendación del profesor Alfredo Arias para ingresar y que lo aplicara precisamente en el campo de juego frente al Atlético Nacional? Bien, Elisar, yo creo que hiciste un buen análisis y quizás se me estaba escapando. A veces la medida de la victoria la da el rival, ¿verdad? Nacional fue un digno rival y nos atacó cuando pudo y nos empató en un partido que nosotros creíamos ahí que lo podíamos asegurar y eso valora la victoria, la verdad, jerarquiza nuestra victoria. Creo que los dos equipos intentamos hacer un buen fútbol, no hubo ni roces extra deportivos, no hubo mala intención. Eso es importante porque la única manera de que vuelva la fiesta y que las dos hinchadas estén adentro es si de adentro para afuera contagiamos buen juego, dignidad para jugarlo, honestidad. En cuanto a lo de Cetré, sí, él es muy importante para nosotros porque nos suma remate de afuera al área, nos suma desborde. Yo lo ubico sobre el lado izquierdo porque creo que a él le queda el arco de frente. Hoy entusiasmado en eso se afirmó y no colocó quizás la pelota que podía colocar, pero otras veces ha hecho los goles y nos ha dado los puntos. Se habla de lo necesario, lo que tratamos es de entrenar, ¿verdad? Y bueno, ahora por suerte tenemos una semana un poquito más larga, vamos a poder trabajar un poco más. Y bueno, nada más. Ah, perdón, sabía que me estaba olvidando, pero usted sepa disculparme. Yo creo que si ustedes han visto que nosotros hemos tratado de descansar esa posición porque es una de las álgidas para un equipo que quiere presionar alto. Pero nos quedamos sin Loaiza. Loaiza venía siendo quizás el mejor en esa zona y nos quedamos sin él. Y bueno, hemos echado mano también a Diego para que sean los tres los que reparten los minutos, ¿verdad? Y los esfuerzos. Hoy, para mi gusto, era difícil a quién sacar. Tú lo viste más claro de afuera seguramente y Daniel pensaba que estaba mejor, pero la decisión pasó porque Alvarado ya tenía amarilla. Pero jugaron un muy buen partido los dos. Jota, uno va teniendo una lectura más o menos de lo que está sucediendo dentro del campo. El profe ahí dentro de todos los momentos va girando donde nosotros y nos va también guiando un poco de lo que él está viendo. Nos comparte información durante el partido. La indicación yo creo que era clara. Estábamos en un momento donde estábamos perdiendo la pelota demasiado rápido y necesitábamos tratar de acumular un poco más de pases, no solo para atacar, sino también para que descansáramos un poco porque ellos realmente estaban en un momento donde nos estaban haciendo daño y la única manera de bajar ese ritmo que ellos traían ofensivamente era controlando nosotros un poco más del juego. Entonces, básicamente, eso era lo que el profe pretendía con el ingreso de Jair y con el ingreso mío. Hace unos partidos anteriores le preguntaba sobre la dupla Ponce y León y usted hablaba de las virtudes de estos jugadores a la hora de hacer presión alta y usted decía se le va a dar el tema de los goles a Ponce ya acumulados. Y le quiero preguntar precisamente su sentir sobre el Ponce ya marcando goles y ya con plata, que es otra nueva alternativa que se tiene el desarrollo de ellos en el terreno de juego. Y a Andrés Ricaurte le quiero preguntar, porque usted ha estado varios años en Independiente Medellín, pero sigue tendiendo la fortaleza de utilizar muy bien el pase de profundidad, ya con otros actores de los que antes ha tenido. ¿Qué características tienen estos actores actuales, los ofensivos? Porque usted sigue teniendo los mismos pases, ha ingresado usted, generó una buena opción hoy con pase de profundidad. Esas características de los de adelante, ¿cómo los califica? Para usted seguir haciendo lo que habitualmente hace, buenos pases, gol, y que ellos entiendan con usted. Gracias. Una buen análisis y pregunta al mismo tiempo tuya. Para nosotros es muy importante esa dupla, ¿verdad? O quienes puedan jugar ahí en esa posición porque son los primeros defensas, son los que ocasionan el error o la más fácil recuperación nuestra en los siguientes pases del rival. Y cuando en su momento dije que iba a llegar el gol para Ponce y que también va a llegar para Brian, es convencido de la capacidad de ellos y que hay un grupo atrás que los respalda, ¿verdad? Por suerte a Luciano se le está dando ya el otro partido, hoy ya en la primera jugada tuvo el gol también, lo tapó muy bien el arquero, tuvo una pelota en el palo ahora en el segundo tiempo. Todo eso cimentado en que es un muchacho tan generoso, un jugador tan generoso para el equipo, que es difícil, difícil no estar feliz con él. Por favor, que Ponce siga haciendo goles, no es más, no le pide más, por favor. Buenas noches, yo creo que va más ligado al conocernos entre nosotros, al diálogo que se tiene en la semana y en el entrenamiento. Bueno, cada jugador tiene diferentes condiciones, hay unos que prefieren la pelota al pie, hay otros que claramente en el espacio son más peligrosos. Por ejemplo, en el caso de Plata, ni siquiera te voy a reconocerlo personalmente. Plata toda su carrera ha marcado la diferencia a campo abierto y la virtud más grande termina siendo en realidad el movimiento de ellos. Uno simplemente trata de hacer un pase que les permita a ellos sacar ventaja, pero el movimiento es la virtud más grande y lo que permite que esos espacios se encuentren. Para el técnico Alfredo Arias, ¿qué sensación le deja ganar estos dos clásicos? Y también cómo analiza este dato histórico, porque Medellín no vencía nacional de visitante desde hace siete años. Y para Andrés Ricaute, sobre el tema de la concentración en el terreno de juego en el clásico de hoy, saber en qué momento ir por la izquierda, luego pasar a la primera línea de volantes. Háblenos de ese trabajo el día de hoy, Andrés, gracias. Desde hace siete años, el gol de la victoria al 77, estoy volviendo loco, güey. A mí me deja la satisfacción de estar acompañando a un grupo de jugadores que tienen capacidad y que más que nada tienen un carácter que hace que se pueda ganar un partido de este tipo. Creo sí que lo vamos a disfrutar hoy, lo disfrutaremos mañana al día libre y ya enseguida tenemos que poner la mente en lo que viene, porque esto lo que nos da es una alegría. Y como digo siempre, los equipos ganadores festejan poco, pero muy seguido. Los que no lo son festejan mucho y de vez en cuando. Ojalá que podamos seguir festejando seguido. Eso es una estadística, simplemente eso es una estadística. Juan, va muy ligado a la comunicación adentro del campo. Inicialmente la idea era tratar de estar ahí a la espalda de Luciano, tratar de acompañarlo un poco en esa presión. Pero ya cuando empieza Cristian Zapata a irse al ataque, nos suman mucha gente en el área y a Daniel le queda muy difícil ir a presionar a Dorland, que queda muy alejado y también tiene que hacer la ayuda con los centrales para esos duelos aéreos. Entonces trató de indicarme que me parara un poco más atrás, ya no tan presionantes, sino tratar de que Dorland no recibiera tan solo, que sabemos las virtudes que tiene, tratar de condicionar su juego y que no fuera tan vertical, tratar de jugar más hacia los lados. Entonces era más una indicación de Dani, que creo que fue muy acertada. Le quiero preguntar, usted siempre manifestó durante lo que va del campeonato que no había tiempo para trabajar. Hoy se logra la clasificación, porque llega a 32 puntos y se logra la clasificación. ¿Cómo van a manejar estos tres partidos en cuanto a la rotación, al cambio de la nómina, a hacer variante de la nómina? Y para Andrés le pregunto, Andrés, ¿cuánto le falta para volver a tomar el nivel, ese nivel óptimo que tenía y que lo hemos conocido muchas veces y mucho tiempo en cuanto a la experiencia? Porque apenas está retomando después de tanto tiempo por fuera. Capaz que lo entendí mal. Yo lo que dije de continuo es que había poco tiempo para trabajar. Que no es solo lo que me pasa a mí, le pasa a todos los equipos. Pero no por eso lo voy a dejar de decir. Así como defiendo este campeonato a capa y espada, desde que llegué he dicho que debe ser un campeonato de los más competitivos en América y que no hay que cambiarle mucha cosa, pero sí tratar de establecer un calendario que permita a los jugadores tener vacaciones y a los equipos tener una pretemporada, ¿verdad? Eso es lo único que... Y entonces no es una queja, sino que siempre he dicho, tenemos poco tiempo para entrenar. Somos entrenadores y poco tiempo para entrenar. Es un contrasentido. Después me había preguntado algo también. Los tres partidos que faltan. Nosotros, me he cuidado de no utilizar la palabra rotación porque sé que tiene mala prensa, como se dice. No es por rotar que hemos hecho las variaciones. Siempre es de acuerdo a una base que hoy día se puede tener, gracias a Dios, porque hay muy buenos profesionales atrás en un cuerpo técnico y tenemos variables objetivas a través de software, a través de medir la fatiga en un jugador. Lo que hemos hecho sí es tratar de emparejar las cargas y también medir las fatigas para no tener mucha lesión. Estaremos atentos a eso otra vez. No rotar por rotar. Y bueno, el mejor equipo que pueda plantar en cancha lo vamos a plantar. Y al tema del torneo, creo que lo hemos hablado varias veces. Acá la solución no es hacer un torneo de un año. Eso aquí es muy difícil que funcione. No se llena un estadio en finales aquí en Colombia. Se va a llenar en un torneo de un año. Cuando uno ya matemáticamente no pueda pelear por prácticamente nada. Acá es sencillo. No hay que hacer que se clasifiquen ocho. Que aparte de eso es bastante mediocre que se clasifiquen ocho. Sino que se jueguen semifinales de una vez. Que al menos entonces clasifiquen cuatro. Los cuatro primeros clasificados y listo. Con eso hay más posibilidades de pretemporadas, vacaciones y muchas más posibilidades. Yo cada partido me voy sintiendo mucho mejor. Hablar de 100%, hablar de porcentaje yo creo que va más ligado al resultado final de cada partido. Puede que mañana entre muy bien y se diga que está al 100%. Y que dentro de ocho días me mande un par de cagaditas y diga no, todavía no está al 100%. Va variando pero en sensaciones me parece que cada vez me siento mucho mejor. La idea es seguir esforzándome al máximo para mantener esa competencia interna entre nosotros. Porque seguramente eso va a ayudar a los que están siendo frecuentemente titulares a exigirse mucho más. Si todos estamos bien me parece que es el escenario ideal para el cierre de este campeonato. Termina esto y lo único que hay que decir es que ya sabemos cómo tiene que terminar este año. Para el Medellín no hay una forma más de cómo termine esto sino que hay que ser campeones. Por favor la vida nos lo permita. Y ahora lo que queda es buscar ese punto invisible. Ser cabeza de grupo que de todas maneras en un torneo que está tan apretado puede servir muchísimo ese punto invisible. Porque hasta ahora si ya empezarán los cuadrangulares de los ocho que hay no se ve ninguno que sea comodín la verdad. Va a ser unos cuadrangulares o pinta a ser unos cuadrangulares muy complicados. Y ese punto invisible se puede aprovechar mucho.